¡Dime, Pablo! ...debido a que las llamas son extensas y las unidades de los bomberos, como dije anteriormente, no han podido sofocar ese fuego. Esto es precisamente lo que está aconteciendo aquí en la zona industrial de Herrera, donde este almacén de plástico, esta fábrica de plástico, pues arde en fuego en estos momentos. Así es, ven ustedes ahí las intensas llamas en que arde este almacén, esta fábrica de plástico, aquí en la zona industrial de Herrera. Hasta el momento es imposible cuantificar las pérdidas, pero ven ustedes como algunos ajuares de este almacén han sido afectados por este fuego, que en su paso consume, dejando hecho trizas, todo el equipo, todas las pertenencias de este almacén. Ven ustedes la intensa humareda que expande esta llama. Así es, en la zona industrial de Herrera, reiteramos, pueden apreciar ustedes las intensas llamas. Los hermanos dicen que solo escucharon una explosión a lo interno de este almacén. Así es, ven ustedes como equipo, tanto de la defensa civil como de los bomberos, trabajan arduamente para tratar de sofocar el fuego, el cual no han podido, porque el fuego está cada vez en aumento. Así ven, ha consumido parte de este almacén de plástico aquí en la zona industrial de Herrera. Bueno, nosotros tenemos una queja, los bomberos han estado... ¿Cuál ha sido la circunstancia del fuego? Los bomberos están muy mal equipados en este país, lamentablemente, porque el fuego, desde el que se originó, los vecinos es el que han cooperado más. Fíjate bien los ratos que tienen esos ardiendos ahí, llegando casi para donde los vecinos, y los bomberos todavía no, todavía no... Ahora es que va bajando un camión de este lado, que lo estamos pidiendo hace dos horas, y ahora es que va a bajar un camión. Yo creo que el gobierno equipa mejor a los bomberos para que hagan un mejor trabajo, porque yo sé que los bomberos tienen la mejor intención, pero no tienen equipo. Lamentablemente, eso es lo que sucede en este país. Mientras se siguen haciendo metros, los bomberos no tienen un camioncito para tirarle agua a un fuego, arriesgando a todo un pueblo. ¿Cuántas unidades de bomberos hay aquí ahora mismo? Ahora mismo aquí, pasaron más de dos horas y los que habían eran dos, ahora han llegado de Pedro Grande, de todos los lados, porque los bomberos no tienen equipo en este país, lamentablemente. ¿Habían personas laborando en la fábrica? La fábrica estaba en plena producción, ahora lo que no tenemos información, si los empleados tuvieron tiempo de salir, pero la fábrica trabaja 24 horas. Esa es la situación que se vive aquí en la zona industrial de Herrera, donde un fuego ha consumido en suma parcial, en total, ha consumido lo interior de esta fábrica de plástico aquí en esta zona. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.